¿Cómo comenzaste a escribir? Es una buena pregunta, porque no me había dado cuenta, pero hace un par de semanas estaba en mi programa de radio y estábamos conversando qué le había regalado a mi madre, el primer regalo que recuerdo para el Día de la Madre. Y fue un poema que le escribí cuando yo tenía cinco años. Entonces pienso que empecé, o mi deseo de escribir, de expresarme a través de la escritura, empezó desde pequeña, desde muy pequeña. Y en cuanto a de conventos, cárceles y castillos, ¿cuáles crees que son las características más importantes de la novela? Mira, en general cuando hablo y digo que uno de los personajes es Teresa de Ávila, todo el mundo tiende a pensar que es una novela religiosa, pero eso es lo más lejos de la verdad. Es una novela mística y Teresa de Ávila es como la voz interior de una mujer del siglo XXI. Y para un lector que no la conozca, ¿cómo se la recomendaría? ¿Cómo utilizar las enseñanzas que nos dejó Teresa en el siglo XVI, ¿cómo utilizar eso ahora en el siglo XXI? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.